Vaya, bueno con esto ya me bajaron la bandera Y que pasa que cuando te bajan la bandera Y eres músico apasionante como yo Lo que queremos es seguir toda la tarde Hasta mañana Porque no nos cansamos Porque esta música es Es algo Bueno, indiscreible Dentro de cada uno de nosotros, no? Dicen que la salsa murió, mentira Mira aquí como está la gente Y desde luego esta Dedicada al señor Víctor Pantoja Celebración de su vida Un aplauso, please Bueno, con este numerito vamos a cerrar Bori, bori, bori Homeneza lo grande Ahí nomás ¿Dónde están los bailarines para que me digan adiós? ¡Venga! Vaya Erwin Vaya Erwin Vaya Erwin Hice más de mil promesas Reze tanta oración Debe ser que rezo bajo Que mi Dios no me escuchó Debe ser que rezo bajo Que mi Dios no me escuchó Voy pasando Voy pasando Voy llorando Voy recordando Es el lugar Es el lugar La tierra de Borin En donde he nacido yo Mientras me voy alejando Voy pensando sin parar Que mejor me voy ahora Que ver todo pa' llorar Que mejor me voy ahora Que ver todo pa' llorar Sá Sá Voy pasando Voy llorando Voy recordando Es el lugar Voy recordando En los barrios de Borin Venga hay mucha venganza Y matanza Dicen que el pirro Luisón Está acabando en la salsa Cosita buena Te mete miedo la banda Allá por el barrio obrero, yo no sé qué es lo que pasa Y un día de bomba se envíe que a mí que no me hagan trampa Que no llega la mudanza, yo no sé qué es lo que pasa Si te gusta monte y grama Por favor y bríjate mamá, mamá, mamá no te me guíes de ganza Tapoluki, Quiqueluca, con la mayor elegancia Con esa negra, negra, negra siempre pierdo y con ella no hay ganancias Las penetas y la plena, las aguas y las iguarayas Los latinos y la sonora, hay categoría y distancia Vaya el maestro Pedro Pachamango Esta pagosa, dedicado a Ángel Lebrón Ataca Bobo ¡Vaya el maestro! Eh, 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 suira poti vivan Verde luz de monte y mar Lenta tierra del sonsal Chaba, rababa, diva, diva, diva Sá, wá, 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 diva, rabidibón Cuá 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 cu Vengo a remediar la situación De un mundo en que está perdido toda su ilusión Sin parar a putivirá Pero que ya está bien Vamos a terminar Gracias por escucharnos Y nos vemos después ¡Que viva! ¡Ven, carión! ¡Ven, baby! Borrandízame, borrandízame ¡Venga! ¡Ven, carión! La gente no aguanta presión Después cajita la masa Con esa cara de ángel Y es una ganza Dime qué te pasa por Torro Si a ti te gusta mucho la salsa De barrio obrero Para la gente esta noche Si hay mudanza En los caserios de Puerto Rico Allí está mi gente brava También un saludo para la gente de la barriada También un saludo para la gente de la barriada Bueno, damas y caballeros Está mi gente bautizame ¡Hey! Dame sí, caballeros Un gran aplauso A Phil Robinson La orquesta No es fácil Para Hacer el primer grupo Que Dios bendiga A todos los gran músicos Aquí Dando el tiempo gratis Este grupo está tocando gratis para nosotros, otro gran abrazo a todos los músicos aquí con Phil Robinson Thank you Ray Carrion, un pedacito un pedacito para ustedes, yo sé que ya me bajaron la me bajaron la mira ya, pero le quiero decir a cada uno de ustedes que no hay nada más bonito en esta vida que decirnos uno a los otros, I love you my brother, I love you my sister, life is too short, let's live it up, no se olviden que mi nombre es Phil Robinson, esta es la orquesta sonora borriqueña y muchas gracias. ¿Qué ha pasado que la lluvia no llegó? Ay mira que bonito como suena caballero, mi rumba aquí sonó. ¿Qué ha pasado que la lluvia no llegó? Lloviendo, 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 lloviendo. ¿Qué ha pasado que la lluvia no llegó? ¿Qué ha pasado que la lluvia no llegó? Tiene que tener control, tiene que tener control para tocar con la sonora y Phil Robinson. ¿Qué ha pasado que la lluvia no llegó? Lloviendo, 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 lloviendo. Está cayendo su aguacero. ¿Qué ha pasado que la lluvia no llegó? Bueno, muchas gracias hermanos y caballeros. I love you. Sonora Boricaya.